Bien, gracias, bienvenidos a la mesa de los viernes, el tema del transporte público, siempre es un tema muy, muy sensible en la sociedad local. Hoy platicaremos con David Esteban Quintal Medina, presidente del Consejo de Administración del Transporte, y con Félix López Novello, él es director de Servicios Penisulares de Mercadotecnia, Investigación de Mercados, porque hay una encuesta sobre el tema del transporte público, cómo lo percibe la sociedad, cómo lo ve, cómo lo, ahora sí que lo disfruta o lo padece, según sea el caso, y hoy abordaremos este tema. Muchas gracias a nuestros invitados. David, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, José Luis, muchas gracias por invitarme a tu programa y tener la oportunidad de tener contacto con todos los usuarios del transporte. Gracias, Félix López, de nuevo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y también presentar a la comunidad y principalmente a los usuarios del transporte cuáles son las características de este servicio aquí en Mérida. Y cuáles son, Félix, que has detectado en esta encuesta reciente de Servicios Penisulares de Mercadotecnia sobre el transporte público, cómo anda la calle, qué dice la gente. Bueno, vamos a hacer primero una breve descripción de las características del estudio para luego entrar en materia. Se levantaron 252 entrevistas cara a cara en los domicilios de los entrevistados en 25 colonias de esta ciudad. El estudio tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 7%. El trabajo de campo se realizó el fin de semana, del 10 al 12 de septiembre del presente año. Este estudio está dividido en estratos representativos de la población, 48% hombres, 52% mujeres. Y en cuanto a niveles socioeconómicos, el 30% es o son o fueron de clase media y el 70% de clase media baja y baja. Nosotros somos los responsables del estudio, Servicios Penisulares de Mercadotecnia. Y la primera pregunta que se les hizo a los entrevistados fue, ¿Cuál de los siguientes medios de transporte utiliza usted, aunque sea de vez en cuando? Como te digo, esto está dividido por género, por edades y por niveles socioeconómicos. Y resulta que el primer medio, el más usado, es el autobús, con el 91.3%, el minibús con el 35% y las combis el 16%. Sin embargo, esta es una pregunta de multirespuestas, o sea, podrían contestar uno o dos o los tres inclusive. Sin embargo, cuando se les pregunta cuál de este tipo de transporte es el que utiliza con mayor frecuencia, el autobús urbano sale en primer lugar con el 80%, el minibús con el 16.3% y las combis con el 3.6% en cuanto a frecuencia de uso. Aquí vemos, por ejemplo, que la clase media-media utiliza más el minibús comparado con la clase media-baja y baja. Y las combis es usadas con mayor frecuencia por los muchachos más jóvenes de 18 a 25 años. La combis es usada solamente por el 4% de la muestra y, como te digo, principalmente de jóvenes de 18 a 25 años. Posiblemente porque tienen más prisa, posiblemente porque no les importa sufrir un poco de incomodidades, pero su prioridad es llegar a tiempo. Y luego… Luego tenemos cada cuándo utiliza el servicio de transporte urbano. Encontramos que el 50% de la muestra nos dijo que utilizan el servicio de transporte urbano todos los días, o sea, de lunes a domingo, y el 90% de estas personas entrevistadas utilizan el servicio de transporte urbano cuando menos una vez por semana. Los que más utilizan el servicio de transporte urbano son principalmente la clase media-baja y baja, comparado con la clase media, que aquí tenemos un 93% de clase media-baja y un 85% de la clase media-media. La siguiente pregunta es un poco respecto a los destinos del servicio de transporte urbano. El 50% nos dijo que van… El 45% nos dijo que el servicio de transporte urbano lo utilizan principalmente para ir al trabajo. Esto es más o menos el mismo porcentaje tanto en clase media-media como en clase media-baja. El 24%, el 25% nos dijo que el servicio de transporte urbano lo utilizan para ir de compras, el 25%, y un 15% para ir a la escuela. O sea, un 15% de los usuarios son estudiantes. Además, hay un 6.4% que nos dicen que irán para visitar a parientes, o paseos, o diversiones, etc. La gran mayoría es trabajo. Trabajo, así es. El resto, o sea, después sigue escuela y por último diversión. Trabajo, primero el trabajo, luego las compras y el 15%, que obviamente está en el margen de 18 a 25 años, el 50% de los muchachos es para ir a la escuela. En un día normal, aproximadamente, ¿cuántas veces utiliza el servicio de transporte urbano? Bueno, la media es tres veces al día. Tres veces al día no hay diferencias significativas entre el hombre y la mujer, pero sí hay diferencias significativas entre las personas de 36 años en adelante, que son los usuarios más frecuentes del camión urbano, y también hay diferencias en cuanto a niveles socioeconómicos, ya que la gente de clase media lo utiliza 2.7 veces al día, mientras que las más humildes, la clase media baja y baja, lo utiliza 3.2 veces al día, o sea, más de tres veces diarios. Bien, regresamos rápidamente, 7.16, aquí en el estudio el tema del transporte público, partiendo de la estadística. Regresamos.